Bad Boys para siempre es la tercera entrega de la saga de acción protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, esta vez dirigida por Adil El Arby y Bilal Fala. Ahora, debo confesar que la segunda entrega de la saga es una de las películas que más odio de la filmografía del siempre infame Michael Bay. La primera me parece bastante decente, es una película de acción sencilla, con buena química entre sus dos protagonistas y buenas secuencias de acción, pero la segunda me parece un gran ejemplo de los excesos en los que se puede hundir Michael Bay y dice que nadie lo controla. Es una película innecesariamente larga, llena de tripas por las puras y escenas sangrientas, súper cruentas, súper crueles, escenofóbicas, racistas, machistas, todo lo negativo honestamente, si no consideran la escena en la que nuestros héroes héroes en realidad como que arrasan contra un pueblo joven de manera súper innecesaria o la escena en donde amenazan a un chico que está tratando de sacar a un baile, a la hija de uno de ellos dos. Es una película horrible honestamente, entonces habiendo dicho eso me imagino que se preguntarán por qué es que me animé a ver esta tercera entrega en el cine. Y creo que hubo dos razones para ello, la primera es que Michael Bay evidentemente vino a ser el director, lo cual me hizo decirme a mí mismo como que de repente hacen algo diferente o interesante con esto. Y la segunda evidentemente es que la película ha tenido muchas mejores críticas de cualquiera de las dos entregas previas. Y debo decir que se nota, o sea, creo que está bien justificada la recepción más positiva de esta película y se nota que los directores han cambiado. Evidentemente sigue siendo una película de Bad Boys, sigue manteniendo el mismo estilo que las películas anteriores hasta cierto punto. Siento que ambos directores nuevos como que tratan de emular un poquito el estilo de Michael Bay en ciertos momentos, pero en general creo que se trata de un producto más satisfactorio, más humanizado, en donde incluso creo que han tratado un poquito de construir la caracterización de ambos protagonistas de las películas anteriores, de los dos Bad Boys para enterarnos algo que se siente más real y más emotivo. Sí, emotivo, es una película que trata de como que no necesariamente desarrollar a los protagonistas como personajes súper humanizados, súper tridimensionales, pero sí tratan de otorgar un poquito de corazoncito a la cuestión, lo cual honestamente no me esperaba y contrasta de manera alucinante con el cinismo absoluto, especialmente de la segunda entrega. Al comenzar la película vemos que Mike, interpretado por Will Smith y Marcus, interpretado por Martin Lawrence, siguen trabajando como policía, siguen siendo compañeros, Mike sigue siendo este policía como que súper rudo, que es adicto a la adrenalina, que no le hace mucho caso a las reglas, Marcus sigue siendo como su contraparte un poquito más tranquila, que siempre como que le estaba como que diciendo que debería seguir las reglas, debería calmarse un poco, pero luego de que Mike sufra un accidente, bueno, no un accidente, sino un atentado a su vida por parte de uno de los villanos de la película, vemos que Marcus le promete a Dios que si su mejor amigo se recupera y sale del hospital, dejará este mundo de la violencia, ¿no? Obviamente eso es precisamente lo que sucede, lo cual evidentemente no detendrá a nuestros protagonistas, porque lo que tienen que hacer ahora es saber igual quién está tratando de matar a Mike y por qué, y es así también como se encuentran con la viana de turno, con la viana principal de la película interpretada por Kate del Castillo, quien es una suerte de bruja, entre comillas, en el mundo del tráfico de drogas. Entonces sí, no es una trama particularmente compleja, pero nuevamente lo que me ha gustado bastante de esta película es que hasta cierto punto tratan de construir un poquito la manera en que habían sido caracterizados ambos protagonistas de las dos películas anteriores, están tratando de como que reflexionar un poquito sobre la manera en que Mike siempre había vivido, en contra de las reglas, de manera súper peligrosa, y también la manera en que Marcus ahora quiere dejarle un legado bastante más significativo a su familia, a sus hijas, ahora también tiene una nieta, su hija ha tenido un bebé al principio de la película, entonces tratan de hablar un poquito sobre las consecuencias de sus actos y la manera en que habían sido tan poco responsables en las películas anteriores, lo cual me parece bastante interesante, pues no, porque no es con mucha frecuencia que vemos a una saga de blockbusters especialmente de este tipo tratar de comentar un poquito sobre los errores cometidos en las películas anteriores y hacer algo interesante con eso como parte de la trama principal, eso me parece que funciona bastante bien, evidentemente no es algo particularmente profundo, igual es una película de Bad Boys, igual es una película tipo Body Cop, este, lleno de lisuras y como de violencia y chistes y todo eso, pero al menos han tratado de hacer esto, lo cual me parece bastante, no sé, me parece que funciona bastante bien y no me lo esperaba, pues no. También vale la pena decir que no abusa tanto de los errores cometidos por Michael Bay, especialmente en la segunda entrega, es mucho menos xenofóbica y machista y resista y todo eso, creo que me animaría a decir que de hecho no lo es. En términos de acción, porque sé que evidentemente la mayor parte que vaya a ver esta película va a ir a verla precisamente por la acción y por el humor, creo que la película no decepciona. Nadie va a confundir a Bad Boys para siempre como una suerte de competencia para las películas de John Whitney, nada por el estilo, pero a la vez creo que las secuencias de acción están suficientemente bien desarrolladas, bien insignificadas, bien coreografiadas, son emocionantes, los actores especiales físicos en todo caso son creíbles, hubo una secuencia de pelea en particular en donde es demasiado evidente que estamos viendo a un doble con la cara de Will Smith puesta encima digitalmente, lo cual me llamó la atención porque ese tipo de tecnología existe desde hace casi 15 años creo y usualmente está bien utilizada y me parece rara que una película del 2020 la utilice mal, pero bueno, supongo que Will Smith no es tan valiente como Tom Cruise a la hora de hacer secuencias de acción, pero aparte de eso creo que sí, creo que es una película suficientemente emocionante y lo mejor es que a pesar de que los directores están tratando de emular un poquito el estilo de Michael Bay con la colorización naranja y azul, con los movimientos de cámara, con básicamente la estética bastante caótica de la película, creo que igual no iban a abusar de eso y por ende la película no se siente tan incoherente como algunos de los peores esfuerzos de Michael Bay, o sea, las secuencias de acción y las balaceras y las persecuciones se entienden, sabes dónde están todos posicionados, sabes cuál es la geografía de la secuencia, lo cual es bastante bueno evidentemente, especialmente en comparación a nuevamente, y se cree que lo estoy mencionando bastante, pero en comparación a Bad Boys 2. La química entre Will Smith y Martin Lawrence sigue viva y sigue siendo palpable, lo cual evidentemente resulta en momentos muy chistosos en la película, pero también momentos en donde uno realmente se cree que son mejores amigos, han estado trabajando por un montón de tiempo, me parece que a pesar de que han pasado 18 años, lo cual me parece alucinante, de la película anterior, igual funciona muy bien como una pareja dispareja, lo cual es muy importante en este tipo de películas. El reparto secundario también está muy bien, Joe Pantoliano está de vuelta con el Capitán Howard y protagoniza una de esas clásicas escenas de frustración y de enojo puro, lo cual es alucinante. A diferencia de las películas anteriores de Bad Boys, por fin tenemos personajes femeninos fuertes, que de repente no son los más progresistas del mundo, pero pucha, en comparación a las de las películas anteriores, es mucho mejor, es mucho más realista, es mucho más representativo de la realidad. Este personaje, por ejemplo, de Vanessa Hudgens, es una policía joven, pero muy competente, muy aguerrida, lo cual me gustó. Y por fin también tenemos una villana memorable en el personaje de Keith del Castillo, porque honestamente no recuerdo nada de los villanos de las películas anteriores, pero su personaje, que es una suerte de bruja, una persona mística, muy poderosa, muy vengativa, creo que funciona muy bien para esta historia en particular, y también tiene una conexión personal muy interesante con el personaje de Mike. Y sí, no hay mucho más que pueda decir sobre Bad Boys para siempre, es una película que me sorprendió gratamente, no es una obra maestra, no es la mejor película de acción de los últimos tiempos, definitivamente, pero creo que hasta me animaría a decir que es la mejor de las tres películas. Yo, a Bad Boys para siempre, le doy 3 estrellas y media sobre 5. Muchas gracias por ver este video, como siempre, no dejen de seguir proyectando ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben, y nos vemos en la siguiente. Chau. 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 ¡Gracias!